Muchas gracias Córdoba Una vez le preguntaban a un paisano del sur de la provincia de Buenos Aires ¿Qué es para usted la Pampa? Y el hombre buscó el camino, la respuesta más fácil Y a lo criollo Y la Pampa para mí es la Pampa, dijo, es la Pampa y nada más Pero como sabía que tenía, manejaba ciertas sutilezas Le insistió a alguien Pero puede haber otra manera de decir lo mismo Usted debe tener habilidad para decir ¿Qué es la Pampa? Con un sentido más profundo Y el hombre buscó poco porque tenía resto Buscó poco y encontró una definición muy bella, muy poética Y muy exacta Para mí, dice, la Pampa es como un cielo al revés Vea qué cosa más hermosa La Pampa es como un cielo al revés Inmenso Bueno, de ese cielo al revés Esta melodía, un triste de Julián Aguirre La Pampa es como un cielo al revés 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 Música 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 Esta samba la escribió un mozo de salta, Leguizamón, Gustavo Leguizamón, Samba del Pañuelo. Música 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 Hay una vieja tradición entre los paisanos de nuestro país, de diferentes provincias, después de la samba tocan una danza ligera, de las denominadas frívolas, como chacarera o gato o remedio o escondido. Música Música Entonces queda el refrán, el viejo refrán, no hay samba sin gato. Música 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 Ese viejo criollo tenía las ocurrencias típicas del paisano cordobés En lugar de decir, años atrás, les hablo de muchos años atrás En lugar de decir, no hay zamba sin gato Él decía, no hay perro sin hueso, vamos al hueso Vamos a decir lo mismo, vamos al hueso Este gato es de Salabina y pertenece a don Benicio Díaz ¡Gracias! 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 Y este gatito es de Departamento Tulumba Por eso se llama El Tulumbano de Pablo del Cerro Son danzas de paisano para entretenerse los sábados, los domingos La vida parece más alegre y las deudas menores ¡Gracias! 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 Por eso estoy haciendo una especie como de buscando, enderezando para paisajes no tan lujosos Sino buscando soledades, sino buscando soledades, jume, chañares, algarrobillos, garabatos Por eso ando por el lado de Tulumba, por eso fui a Salta, buscando, por eso vengo de La Pampa, de un estilo, de un triste de La Pampa Buscando a ver qué rumbo puede haber, pienso que no hay que apurarse, no hay que llevarlo al corazón, como caballo de tiro cogote largo así, despacio, despacio nomás Vamos a entrar por las soledades, las pobladas soledades santiagueñas de La Vidala Me está quemando en el pecho la copla de La Vidala Y ando y solo por el monte no tengo bombo ni caja La vida es toda camino, todo arenal y distancia Y esta copla consumiendo mi corazón con su brasa Allá por el cielo arriba la luna redonda pasa Ay si pudiera ayudarme, ay si la luna bajara Si la tuviera en mis brazos tendría la mejor caja Patinquearla despacito mientras suelto La Vidala Para cantarle a Mailina, Añatuya y a la banda A Herrera, Suncho, Corrala, Salabina y Barrancas Y andar por todo Santiago con una luna por caja Después perderme en el monte buscando la Salamanca La Vidala, Suncho, Corrala, Salabina y Barrancas Música 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 Una pequeña canción, si se le puede llamar canción a lo que yo hago. Yo siempre me justifico, procuro justificarme, pidiéndole prestado un fragmento a León Felipe, para decir que mi voz es opaca y sin brillo, no servirá jamás para reforzar un coro, pero a mí me sirve muy bien para cantar yo solo aquello que me duele o aquello que me alegra. Así pido permiso y cantaré una milonga con versos de Romildo Rizo, un viejo uruguayo que ya está descansando, con música popular adoptada a esta guitarra que no descansa nunca, el aromo. Música Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió pa' salir de adentro de ella. Música Está en un alto pelau, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidia. Lo miran a la distancia, árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le priesta, y como tiene de más puñao por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aroma de su hebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que dirifijarse como lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidean. En ese rasgón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas. Música Como no tiene reparo todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aroma sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo porque justo que no tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros si no supieran. ¡Gracias! ¡Gracias! No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo, no me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo, y ruempentuita la tierra que logran tener a mano, y ruempentuita la tierra que logran tener a mano. No digo que para vivir tenga que hacerse algún daño, no digo que para vivir tenga que hacerse algún daño, pero más de lo preciso demuestra espíritu humano, pero más de lo preciso demuestra espíritu humano. ¡Gracias! Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol, si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol, pues el aire no puedo dir de no, ni pisaba el pasto. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio, ellos solo se enderezan, que en cuanto sienten alivio, ellos solo se enderezan. Al tranco los pisotean las mulas y los otretas, al tranco los pisotean las mulas y los otretas, y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas, y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas. Así debe ser el criollo, malo es que tarde se aprienda, igualito y parejito como el yuyo de mi tierra, igualito y parejito como el yuyo de mi tierra, que nazcan sus hojas verdes por entre las hojas secas. Hay uno que ha perdido la silla, ¿por qué no se sienta, señor, por ahí? Bueno, alguno le voy a ofrecer. En todos los años que camino cantando, haciendo que cantar, en todos los años, que son muchos, nadie me ha mostrado una fotografía del silencio. Hace un año y algo, anduve con muy mal, muy atrasado de salud, tuteándome con San Pedro casi, casi, casi. Y se me ocurrió componer un tema, una melodía, que no fuera ni del sur ni del norte, pero que fuera criolla. Esta la hice en Europa. Y si, lo que hago, ¿qué va a ser así? Otra cosa no sé. Criolla. Un poco estilo, tal vez, resabio de un viejo Yaraví, tal vez Vidala, tal vez un airecito de Humahuaca, algún recuerdo caminado por esos valles calchaquí. Y le llamé melodía del adiós, porque yo pensé que venía el adiós. Y como es misión del cantor, irse cantando, ¿no? Esto no tiene palabras. Es decir, parece que no las tiene. Ustedes las encontrarán. Cada uno abre su corazón. Las palabras no están en mí, están en la sensibilidad del que recibe la melodía. Esta se llama melodía del adiós. Las palabras no están en mí, están en la sensibilidad del que recibe la melodía. La melodía del adiós. La melodía del adiós. La melodía del adiós. Gracias por ver el video 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 Hace muchos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Más o menos 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 Oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna. Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío. Andar cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete, tú que puedes, vuélvete. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fieros los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de magdalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalé. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que síganos un calito. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que han de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. Que puede ofertar un peón, que no sean sus pobrezas. A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para haber de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. ¡Gracias! 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 mucho entonces se emparejaban las cuartas por ese lado entonces le digo a usted le permito el chiste porque usted para mí sigue siendo un gallego y quedamos medio así me había olvidado de avisarles que este malambo era el tema final de mi conversación con ustedes así que muchas gracias y adiós si me habré tosido los tobillos de esas piedras como paisaje hermosa pero desparejas no coplas le voy a decir coplas me voy esta noche y gracias por la cordialidad por ese silencio inteligente lindo sencillo abiertito no sé cómo se llaman esas flores que se abren en la noche no algo de eso hay por acá coplas una la firma un mozo moreno de tucumán otras tal vez algunos de los poetas nuevos y capaces que tiene salta tal vez tal vez alguna mentiría si fuera castilla o dávalos pero por ahí anda la cosa alguna de julio díaz villalba es así me gusta un viejo poeta salteño el doctor julio díaz villalba una de las coplas bellas que le hizo al payo solá hace muchos años en una carpa en campo quijano lo sintió tocar el bandoneón como tocaba el payo solá y él hizo el escribió el romance de la carpa pobre y para definirlo al bandoneonista que se dormía sobre su fuelle lo decía díaz villalba el músico de la fiesta tiene un quejoso en la falda que está cansado de arrugas y está arrugado de danzas vea qué hermosa manera de construir una copla que anda ya por los campos y algunas la cantan como vaguala ya a esa copla de la carne de la carpa pobre de julio díaz villalba hasta que me acuerde les diré qué lindo sería que las coplas no fueran de nadie que se justifique aquel viejo anhelo de don antonio machado que sabía tantas cosas y tanto y también hasta que el pueblo las canta decía don antonio hasta que el pueblo las canta las coplas coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar aunque deje de ser tuyas para ser de los demás que al volcar el corazón en el alma popular lo que se pierde de fama se gana de eternidad bueno con estas coplas hasta donde hasta donde me acuerde les digo muchas gracias gente de córdoba tierra que quiero mucho mucho sin demagogia ninguna más bien con deudas no 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 ¡Gracias! 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 Para cantar la baguala, la música está de más, contale tu pena al viento y el viento la cantará. Voy caminando en la tierra, lo miro al cóndor volar, bien hay gabicho dichoso, tus alas me habías de dar. Malaya con mi destino, caminar y caminar. Me ven de poncho y de usutas, muchos se burlan de mí, por fuera nada parezco, por dentro tal vez que sí. Malaya con mi destino, caminar y caminar. Con mi caballo y mi lazo, paso la vida tranquilo, tengo un letrero en la frente, no me vendo ni me alquilo. Malaya con mi destino, caminar y caminar. Malaya con mi destino, caminar y caminar. unos deshacen terrones, otros van como en bandeja y el rico le dice al pobre calavera chupador y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador pasé por frente al boliche empujado por el destino pero no quise adentrar pa' no entristecerlo al vino Dios hizo al hombre y al vino pa' que se puedan juntar Dios es todopoderoso que se haga su voluntad yo encillaba mi caballo y ella se puso a llorar y entonces sin decir nada comencé a desencillar te llamaban la lindita muchos años han pasado ayer te he visto de nuevo mirar lo que habías quedado tres tiples y tres bordones tiene la guitarra mía con unas lloro pasiones, con otras canto alegrías la guitarra junto al mar no sé que hacía en la playa que aprendió a decir adiós sin que ninguno se vaya la guitarra fue a los indios para aprender su secreto y volvió al pueblo más honda de tanto beber silencio la guitarra fue a la copla que allá la estaba esperando desde entonces andan juntas por el mundo y caminando la luna pa' ser más luna lo quiere al viento robar llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más la luna bajó al estero para verse reflejada los toros muertos de cela bebieron con el agua la luna nació desnuda no le pusieron pañales por temor de que los paños le lastimaran la carne la luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga con un tambor en los brazos y una copla enamorada corazón que andas con sueño, te andas queriendo dormir al menos vuélvete copla pa' yo morirme feliz a Malaya canta en coplas la tarde que muera yo y así cantando sepulte en el que cantando vivió Malaya con mi destino caminar y caminar siempre ando y por todas partes siempre vuelvo a Tucumán con mi destino caminar y caminar Gracias.